Ven y participemos juntos del campestre de la Asociación Central Dominicana, Apocalipsis y la Misión, del 19 al 21 de julio, en el Campamento Adventista Brisas del Mar, en Najayo, San Cristóbal. Un fin de semana dedicado al estudio de las fascinantes profecías y contenido del libro de Apocalipsis y su relación con la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Invitados, John Paulín, profesor de Teología de la Universidad de Loma Linda y autor del libro El Armagedón está a las puertas. Ricardo Betancourt, director de la revista El Centinela. Hugo Cotro, profesor de Apocalipsis en la Universidad Adventista del Plata. Y a Neuri Vargas, profesor de Teología Sistemática en la Universidad Adventista Dominicana. Apocalipsis y la Misión. Para más información, 809-689-2101 y en la web adventistas.do. Apocalipsis y la Misión. Invita la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la Asociación Central.